Súbele, súbele, súbele Sabiendo que mañana irás con otro al mundo Llorarán, llorarán por su capricho Si yo sé que sabía qué querer No podrás ser feliz con el mismo otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor y sé Ejejeje Y invasión Llorarán Prometido, oh, 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 te dio vida Cuando es querido, oh, 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 te dio toda tu vida Si no hay herido, oh, 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 así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro al mundo Llorarán, llorarán por su capricho Si yo sé que sabía qué querer No podrás ser feliz con el mismo otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Bueno, pero acá es el sol Subtitulado por Javier La verdad no te olvidé Te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Más de haberme equivocado O lo que sentí a mi lado Era una zurda agonía Pero si no te supe Yo sé que merecías Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día Mi amoría Echela con Jai La verdad no te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Más de haberme equivocado A no tenerte a mi lado Será una zurda agonía Perdón Más de haberme equivocado Perdón si no te sub estaba Ya sé que merecí Y amar Amores como tú No sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día Mi amoría Y saludos para Chicuyo Chicuyo, bolo Eso compadre, por supuesto que continuamos con más para todos ustedes Así que tenedle la cordial invitación a que pasen adelante Ya que esto apenas comienza Y saluditos para ahí para Chicuyo Eso, saluditos compadre Saluditos que se le haiga sangre, dice Y por supuesto que vamos a continuar con más Saluditos para ahí para Marcos Pérez Saluditos compadre Y seguimos con esto que suena así Y alguna vez Te quiere volver Allí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Yo solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que espera y te acepta Tan como él Tan como él No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tan como él Tan como él Cuántas veces Cuántas veces Estando conmigo Fingiendo cariño Fingiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y yo sin saber Oír Quiero decirte Si quieres irte Si quieres irte Hazlo Aún no te Lo que duela Es mejor No Voy a olvidarte Lo saben bien Que no podía Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más